No me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas No quisiste contestar de nada Ni siquiera hiciste una llamada Me borraste de tus listas en el chat Te confieso que perdí la calma Tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí Hace saber, mi amor, que estoy así ¡Suscríbete! 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 Enamorado Buscando de todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Infuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando Y todo se fue llevando como colón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tu cadera Como una tromba chupando Ya está llegando la noche en la tierra del olvido La tarde se está apagando como un pizón encendido Que no se acabe la fiesta si estás bailando conmigo Y en la ciudad que no duerme déjame dormir contigo Te perdono si llego a esta hora Pero salgo tarde en la emisora Y piense que tal si paso por allá No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí No vas a saber mi amor que estoy al ser Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado y pasando filo por tu amor Enamorado Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto En ese rato está mi corazón Me atiendo por ti Me atiendo por ti Me atiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto En ese rato está mi corazón Me atiendo por ti Me atiendo por ti Me atiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera Despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato Un vallenato Desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto En ese rato está mi corazón Me atiendo por ti Me atiendo por ti Me atiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto En ese rato está mi corazón Me atiendo por ti Me atiendo por ti Me atiendo por ti Es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la etapa y en chanqueta Que se hacen que algún día demuestres esta aerona Después no querrá Y ser pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hacen que algún día demuestres esta aerona Después no querrá Y ser pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hacen que algún día demuestres esta aerona Después no querrá Y ser pa' Barcelona W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero caer Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro Dime que tú quieres Me da un beso me sube los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella Tengo un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La niña de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón y mi arrodillo Ya lo vives Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Oye, esto hace que yo me enamore No olvides las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si somos locos a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Que lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Oh, oh, oh Que me dure la prueba Hey Jackie Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera vale Más te baila el country de un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no quemé sin el boxing Avanzadome la cura para caer en tu sobredosis Rápido, ma' que sí, tiquitar y ya quita pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Una aqui esta ventaja Que estoy sintiendo por ti Quiero vano al mismo Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Vuelo sin alas por ti Estoy sintiendo por ti Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando no te quitamos, del mal de amor que nos han causado Bailando no te quitamos, de mal de amor que nos han causado Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Y pensaron que de amor nos íbamos a morir Voy a sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos, man arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Eso no va, lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Más por eso, sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos De bien no nos olvidamos, del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Bailando, no te quitamos, del mal de amor que nos han causado Bailando, no te quitamos, del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, hace falta, falta Lo que, lo que, lo que, lo que se fue, hace falta, falta Me dijeron que, no hay mal que por bien no vengas, no Y no hay tiempo que no te tenga Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está lichísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer Nos perdimos en el camino del placer Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos De bien no nos olvidamos, del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos, del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos, del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, hace falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue, hace falta, falta Sígueme, que sigo. Shígueme que sigo, shígueme que sigo Shígueme que sigo, shígueme que sigo